hola a todos soy fran martí desde mi canal el club trail running senderismo hoy estamos en la sección de deporte de deporte de tueja os quería comentar que para el día 29 de julio de este mes que sé que es el próximo este domingo el próximo domingo va a haber una gran partida de pilota valenciana o pilota valenciana en castellano se puede comentar las dos cosas pero lo mejor es pilota valenciana en el frontón municipal de tueja entre es una es una es una partida que por 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 equipos que se compone de dos de dos contra dos la pilota valenciana para los que no sean de de valencia de la comisión valenciana se suele jugar con una pelota pequeña dura y con la mano no con una raqueta tipo frontón front tenis tenis ni ni pádel ni 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 parecido se juega con una pelota como se ha dicho con una pelota pequeña y con la mano se juegan en un frontón en esta casa se juega en un frontón hay muchas modalidades dentro de la pilota valenciana en esta ocasión este tipo de modalidad se juega en un frontón que es que es como tipo frontón o front tenis que se juega con la raqueta pero en esta ocasión sin raqueta con la mano más o menos es como el frontón o front tenis la misma puntuación y tipo de regla un algo igual o parecido pues se juega el próximo domingo día 29 a las 12 del mediodía o de la mañana en Tuejar en el frontón municipal de Tuejar quiero animaros a animar a todos los de Tuejar nosotros los de Tuejar y a gente fuera de Tuejar y sobre todo los que estáis de vacaciones en Tuejar o haciendo turismo en Tuejar que aprovechéis para ir a ver lo que es la pilota o pelota valenciana que es un deporte típico y autóctono de la comedia valenciana está muy bien si te gusta el tipo frontón front tenis tenis también es posible que te pueda gustar es bueno el deporte yo un poco también desde mi canal desde mi persona fomento el deporte lo mismo más bien el senderismo atletismo tipo asfalto montaña etcétera etcétera pero 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 también me gusta la pilota o me acabo de aficionar hace ya ya tiempo a la pilota valenciana estoy yendo con frecuencia y con mucha frecuencia a la a ver partidas de la pilota valenciana en Tuejar no solamente en Tuejar también empecé en calles que está en la serranía Tuejar y calles son de la serranía pues empecé en calles he podido continuar en lo que es en 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 Tuejar que al final me ha gustado y me ha aflicionado va a haber grandes figuras va a ser va a ser va a ser Adrián de Museros y Alejandro de Baterna contra Adrián de Cuarto de Popolet y Carlos de Masalfasa es que me lo tengo me lo ha apuntado porque no no me no tenía muy claro en poderlo memorizar más o menos es eso el equipo de dos contados es Adrián de Museros y Alejandro de Baterna contra Adrián de Cuarto de Poli y Carlos de Masalfasa es más o menos es es como si estuviese una partida de 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 un equipo formado de dos contados son grandes figuras conocidas en la comunidad valenciana que también se celebran campeonatos también en 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 otros sitios de España que también se llamarán de otra manera pero más o menos son un deporte parecido al tanto en el País Vasco como en el norte de 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 España incluso también hay hay lo mismo un poco por por Europa que también hay campeonatos de de Europa bueno de aquí ya me despido ya me despido y eso venga hasta luego bueno de aquí ya me despido 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 ya me